Oregón puede perder los 196 postes de auxilio que jalonan sus autovías. Registran 6 llamadas semanales frente a las 30 de antes y la DGT dice que ya no se necesitan. Vamos a ver, esta medida tiene todo el sentido del mundo en estos tiempos de crisis. No solo va a suponer un ahorro en infraestructuras, sino que va a incentivar el mercado del trabajo. Porque por cada poste que quitemos, vamos a recolocar a un socorrista de piscina, que los pobres nunca tienen trabajo en invierno. Y así además tenemos una atención personalizada en carreteras. Lo malo es que este gremio son muy conservadores con sus costumbres y lo de su propio uniforme se niegan a cambiárselo. Pero bueno, peor para ellos con la rasca que hace. Pero desde luego el servicio lo cumplen. Vamos, es que están atentos a cualquier incidencia. Mira, parecida y un servicio. Bueno, bien es cierto que necesitan un poco de reciclaje, ¿no? Porque no es lo mismo esto que una piscina. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Pero vamos, no me vais a comparar con un poste obsoleto, ¿eh? Con lo que ofrecen estos muchachos. Oiga, oiga. Oiga, pero ¿qué hace? Oiga, pero... Oiga, pero... Oiga, pero... ¡Pero que estoy bien! ¡Que estoy bien!